Hola amigos de youtube, hoy les vengo con el primer gameplay de CSGO y primer gameplay del canal Ya, estoy jugando modo de ad match con los bots Puesto que en línea al grabar se me veía muy laggeado Y bueno, iré jugando mientras les voy haciendo un análisis Y voy comentando del mismo juego y ustedes ven lo malo que estoy jugando Ya, me ganaron ese bot Bajarle un poco el volumen, está muy fuerte Ya, eh, bueno Encuentro que ha mejorado mucho la gráfica comparándolo con CSGO Ya, la record también cambia bastante Cuesta mucho apuntar Eh, aún me estoy acostumbrando Llevo menos de una semana con este juego Y bueno, no pidan link porque Es comprado por Steam Ya, eh, no es descargado Y casi lo mando Bueno Eh, así es que no he descargado Así es que no pidan link de torre Ni nada de eso Oh, no Oh, eran dos Y no le di ni una bala Ni una sola bala Bueno Como ven la gráfica es impresionantemente mejor que otros Counter Strike La jugabilidad también es bastante buena Eso es lo que siempre me gustó de los otros Counter Strikes Aunque no tuvieran buena gráfica No lo tenían bastante con su jugabilidad Y el realismo que tienen también Porque si uno se mueve al disparar Eh, la bala se te va para cualquier lado Ya Apenas le apunté le disparé Asomate, asomate, asomate ¡Tú no! Era el de Maca No, me había perdido Pero aquí estoy Ya Otro más que asoma por ahí Yo si hubiera pipa No me asomaría Ni aunque me pagaran Si fuera ellos Escuché vasos por acá O sea, no es mi idea Fue mi idea Estoy loco Mira Abajo parece que hay No, acá arriba Siempre me matan por atrás No me iría a las veces Pero por acá hay dos Me entraron Me salieron ¡Qué headshot! ¡Uh! Me lucí con eso Ja, ja Ya Papá que están por acá Acá hay uno No lo escucha No lo escucha nadie Escuché a alguien por acá Lo escuché, viste Corta Y como voy Primero los bots Ningún bot me puede ganar Estoy perfecto No, bueno Soy bastante malo jugando Pero todavía me estoy acostumbrando Al recoil Así que No exijan más Ya No lo escucha Toma Acá debería haber otro No alcancé ni a pasar la válida Al ser otro Igual le quité vida Ya gané Puntos Acá viene Viene por acá Sabía Sabía Aparece de nuevo Aparece de nuevo Antes de que dudes De que estás ahí Mire para otro lado Y me mates Aparece Ya Vamos a ir con la pistola Mejor no No Bien Uy Pensé que estaba muerto No Ya Oh no le quité nada Ya Por acá hay uno Lo escuché Alcanzó Lo alcanzo a matar Debe haber entrado para acá No sé No se fue Pero lo escuché Mira hay uno allá Y hay uno acá Ya Tengo un miedo yo Oh Aparece Eso mate Ya Eso mate nunca Por atrás Otra vez Voy a notar aquí Uy Se le había apuntado A la cabeza Jajaja Eso mate Mira Me dejo en 5 Y a pura pistola No 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 escucha nadie No Bueno Ya por aquí debe estar Vengate, vengate, se va, vengate Bien Toma, me vengué Por acá viene otro Sabía Te escuché, te escuché Y bueno, basta de pipa Vamos a cambiar Mi video de compra ha terminado Así que no puedo cambiar el arma Voy a esperar que se soma aquí Muero y cambio el arma Un M4 ¿Si? Le quité 50 Ya, ahora cambio el arma Un M4 Vamos a ver si matamos algo con esta Ahí viene uno Uy, 3 Corre Corre Dos Moramos dos El tercero Ya Hubo pipa Si es que no me voy a zamar Tú por acá Atrómate De nuevo Uh Bien Buena lección Cambiar a pipa Vamos a cambiar O sea, a cambiar a M4 Vamos a cambiar más seguido Me fue bien Ya No me arrepentí De cambiar el arma Hoy es día de M4 No estoy Pa' jugar pipa Uy, nos mató a los dos al tiro Yo estaba agonizando Agonizando ya Así que Me noto muy a pecho Ojo el tiempo Shhh Caí ahí todo Ya pa' acá ahí Te escuche Te escuche Oh, que estoy malo Encuentro que la recoil es más difícil que cualquier punta de strike O sea, la mira se va al tiro arriba Primero Bien Ya con esto termina el gameplay de CSGO Espero que te haya gustado Es el primer gameplay Disculpa si a veces estaba medio callado Pero me concentraba bastante en el juego Y aún no me acostumbro a hacer gameplays mientras voy hablando Y bueno Gracias por ver este video Recuerda que el link de Facebook de la página de tutoriales Estará en la descripción de este video Recuerda que no dejaré de hacer tutoriales Haré tutoriales y gameplays Según vaya encontrando cosas buenas para hacer tutoriales Ya de Android y Windows Así que si te gusta Android También suscríbete Y bueno Eso sería todo Comenta que te pareció el gameplay O haz tus recomendaciones Chau Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!